Buenas tardes, mi nombre es Sergio Clavijo, yo soy residente del primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Hoy voy a presentar este club de revistas sobre inhibidores del sistema renino-angiotensina-eldoxterona en la enfermedad renal avanzada. El servicio invitado para este club de revistas es el servicio de nefrología. Bueno, este es como el derrotero que vamos a manejar durante la charla. Primero una pequeña introducción, posteriormente vamos a ver algunos antecedentes sobre los estudios que se conocen hasta el momento. Posteriormente explicaremos el estudio en cuestión y posteriormente el análisis crítico y las conclusiones. Y por lo último dejaremos la discusión con la especialidad. De esa moda de instrucción, vamos a hablar un poco de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, conocemos que es una alteración estructural y funcional que se da principalmente por disminución de la tasa de filtración medular y por la presencia de marcadores de daño que persisten por más de tres meses. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia es muy variable, depende del país en el que se mire. Hay prevalencias tan bajas como en China del 1.7% y prevalencias muy altas como en los países de bajos y medios ingresos que pueden ser del 10 al 16%, entre los cuales encontraríamos a Colombia en este punto. También es importante hablar de la enfermedad renal crónica porque implica pérdida de años de vida productiva y se espera que para el año 2040 sea la quinta causa de pérdida de años productivos en los seres humanos. En cuanto a la prevalencia de la enfermedad renal crónica, vemos que está en un término medio, estaría en este punto entre 433 y 759 por millón de habitantes, por debajo de lo que encontraríamos en los principales países o los países más grandes de Latinoamérica. Ya hablando de la situación en Colombia, miramos esta gráfica que está extraída de un artículo del doctor Contarco, que es un deflólogo de la ciudad, en la que vemos la prevalencia de la enfermedad en los últimos años. Y vemos que esta ha disminuido posiblemente porque tuvo un impacto en la pandemia de COVID-19 en estos últimos años. Además, otro dato que llama la atención en esta gráfica es que la prevalencia estaría en el 2021 alrededor del 1.75% y como vimos en los países de medianos y bajos ingresos, la prevalencia está entre el 10 y el 15%, lo cual nos puede hablar que en Colombia hay mucho subregistro de la enfermedad en todos los estadios. En cuanto a la incidencia, vamos a ver esta gráfica que nos muestra los casos nuevos de la enfermedad en los últimos cinco años. En este caso, lo que nos compete para el club de revistas es la enfermedad avanzada. Entonces, vemos que en cuanto al estadio 4, la incidencia en los últimos años ha sido estable, mientras que en el estadio 5 sí es muy variable. Entonces, es importante hablar de la enfermedad renal crónica porque esta pues tiene muchas implicaciones en cuanto a eventos cardiovasculares y mortalidad. Vemos esta gráfica que nos da las guías CAIGO, donde nos demuestra que a menor tasa de filtración glomerular se incrementa tanto los eventos cardiovasculares, la mortalidad por cualquier causa y la hospitalización por cualquier causa. Entonces, esto nos lleva a hablar más sobre este tema. En cuanto a la etiología de la enfermedad renal crónica, pues va a depender del grupo etario en el que la estemos tratando. En la edad adulta, pues la principal sigue siendo la enfermedad diabética. Y ya pues en edades más avanzadas, pues otras patologías como las demopatías monoclonales o las demopatías. En cuanto a la fisiopatología, vemos que va a haber una pérdida de las nefronas, va a haber posteriormente una hiperfiltración compensadora. Esta hiperfiltración va a llevar a que haya hipertrofia en las nefronas y que haya alteración posteriormente de la trasefiltración glomerular y creo que va a llevar a una fibrosis o una glomerulosclerosis. En este gráfico vemos la importancia del sistema renina que está insinuando serona, que es lo que vamos a tratar el día de hoy en la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Vemos que cuando se dañan los glomerulos... Bueno, cuando comienza a haber pérdida de los glomerulos, se activa el sistema renina angiotensina de leucerona y esto conlleva a retención de sodio y a hipertensión arterial. Además, a medida que aumenta la presión dentro de los glomerulos, se libera factor de crecimiento transformante alta y factor de crecimiento epitelial, lo cual quiere disminuir la presión mediante el aumento de la superficie de filtración. Y a medida que estos glomerulos se estiran, hay un punto en el que ese estiramiento sobrepasa la capacidad de los podocitos y los podocitos comienzan a dañarse y esto lleva nuevamente a glomerulos creoreses y atrofía de las nefronas y por consiguiente va a llevar a un círculo vicioso en que va a haber más pérdida de nefrones, más hipertensión dentro del glomerulo y por consiguiente más activación del sistema renina angiotensina de leucerona. En cuanto a los criterios diagnósticos para la enfermedad renal crónica, vamos a ver que requiere que haya unos marcadores de daño, que pueden ser la albuminuria mayor a 30.000 gramos en 24 horas, que haya anormalidades en el segmento urinario, que haya anormalidades electrolíticas secundarias pese a los trastornos tubulares o que haya alteraciones en la histología de los riñones o en las imágenes. Y también vamos a ver que se necesita que haya disminución de la tasa de filtración de humedular por debajo de 60 y que estas alteraciones duren más de tres meses. En cuanto a la clasificación, pues la clasificación que ya conocemos de la que la vamos a estadificar de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y también la vamos a estadificar de acuerdo pues al grado de albuminuria. Nuevamente pues vemos la importancia de hablar de la enfermedad renal crónica dado que pues tiene muchas complicaciones, entre ellas pues trastornos electrolíticos, la anemia, alteración en el metabolismo, mineral óseo, pulicemia, hipertensión arterial, dislipeemia, aumento pues del riesgo cardiovascular. Y que estas complicaciones pues son condiciones que normalmente disminuyen mucho la calidad de vida de los pacientes. Hablando un poco de los inhibidores del sistema renagiotensina-dosterona, pues vemos que se utilizan en múltiples patologías, desde insuficiencia cardíaca hasta tratamiento de infarto de miocardio pues posterior a este y la nefropatía diabética pues que es donde tenemos como más evidencia y la nefropatía no diabética pues también se utiliza. En esta tablita vemos que los estudios pivotales como el que apoyan pues es el uso de los inhibidores, principalmente la nefropatía de origen diabético. De estos estudios es donde se apoyan las guías para recomendarlos pues cuando hay nefropatía asociada pues a la diabetes y asociada a albuminuria. Entonces tenemos aquí las recomendaciones que nos dan las guías con respecto al uso de los inhibidores del sistema renagiotensina-dosterona. La guía de la A pues nos dice que debemos usarlos cuando haya enfermedad renal crónica con una relación albúmina-creatinuria de 30 a 300 y aún más con más peso en la evidencia cuando es mayor a 300. Y las guías cádicos pues nos dicen que cuando hay enfermedad renal crónica nuevamente diabética pues también las debemos utilizar cuando las proteínuras esté por encima de 30 y aún más cuando esté por encima de 300. También importante ver en las recomendaciones de las guías cádicos pues que ellos nos recomiendan suspenderse formalmente algunos medicamentos que pueden llevar a lesión renal aguda. Entre esos pues estarían los inhibidores del sistema renagiotensina-dosterona cuando pues el paciente esté cursando con una enfermedad que pueda facilitar pues que haga lesión renal aguda. Y también nos dice pues que no de rutina debemos suspender estos medicamentos en los pacientes que alcanzan una tasa de filtración por debajo de 30. Sin embargo pues en la práctica médica vemos que muchos pacientes al estar por debajo de esta tasa de filtración glomerola se suspende el medicamento por el riesgo que tiene pues de hacer hipercalemia o de hacer lesión renal aguda. Esto lo hemos sustentado en este estudio que es un estudio retrospectivo de 12 hospitales en Pennsylvania, Estados Unidos, en el cual se dio la prescripción de los inhibidores del sistema renagiotensina-dosterona entre el 2004 y el 2015 y se encontró pues que al más del 50% de los pacientes que se le habían prescrito los medicamentos los suspendían por diferentes razones y que además la suspensión pues dependía mucho o era mayor en los estados avanzados de la enfermedad renal crónica. En cuanto a la evidencia previa que se tiene de los efectos que pueden tener continuar o descontinuar los medicamentos en la enfermedad renal crónica avanzada tenemos este estudio sobre el impacto de los inhibidores del sistema renagiotensina-dosterona en la enfermedad avanzada. Es un estudio pequeño que incluyó 52 pacientes con tasa de filtración glomerular promedio de 16.3 y les hizo un seguimiento 12 meses antes y 24 meses después. Esto es un estudio observacional de los pacientes incluidos. El 46% tenía nefropatía diabética y el 54% pues otro tipo de nefropatías. Y aquí vieron que al suspender los inhibidores del sistema renagiotensina-dosterona la mayoría de los pacientes, en este caso 32% tuvieron una mejoría en la tasa de filtración glomerular que estaba alrededor de los 10 mililitros por minuto por metro cuadrado. En 8 pacientes la suspensión pues tuvo como un efecto neutro y en 4 pacientes la suspensión llevó a, por el contrario, a deterioro de la tasa de filtración glomerular. Aquí tenemos otro estudio que fue publicado en el 2021 en el Journal de la Sociedad Americana de Neufrología que es un estudio de corte, una corte de Suecia del Registro Nacional de Salud entre 2007 y 2017 en el cual se identificaron pues las prescripciones según las historias clínicas de los inhibidores del sistema renagiotensina-dosterona en estos se evaluó a los pacientes que habían suspendido pues los medicamentos en los 6 meses posteriores a alcanzar una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto por metro cuadrado. Y en el estudio se evaluaron pues los desenlaces de mortalidad, los desenlaces pues MEIS y la necesidad de terapia de reemplazo renal encontrando que los pacientes que suspendían los medicamentos tenían una mayor tasa de mortalidad, tenían una mayor tasa de MEIS, pero el riesgo de llegar a terapia de reemplazo renal pues era más baja. Aquí vemos otro estudio publicado en el JAMA de Medicina Interna en el cual nuevamente se evalúa pues como el efecto de la suspensión o la descontinuación de estos medicamentos en cuanto a desenlaces como supervivencia. Este estudio incluyó a 3.909 pacientes, perdón, de ellos 2.674 fue descontinuada en la terapia y 1.235 la descontinuada. La tasa de filtración glomerular promedio en estos pacientes fue de 23 y se hizo un seguimiento de 2.7 a 2.9 años y se encontró. Entonces, que los pacientes que en cuanto a la supervivencia en el análisis simple y se hizo también un análisis por un propensity score, en ambos la mortalidad, la supervivencia de los pacientes pues era mayor en quienes continuaban la terapia con los inhibidores del sistema renina angiotensina-dosterona y esto pues fue clínicamente significativo. En cuanto a la proporción de los pacientes libres de MEIS, se encontró que en ambos análisis también los pacientes que continuaban la terapia pues estaban más libres de eventos cardiovasculares y esto también fue clínicamente significativo. En cuanto a la proporción de los pacientes que llegaban a terapia de reemplazo o a enfermedad renal terminal, se ve que pues los pacientes que continuaban la terapia tenían pues estaban más libres de enfermedad renal terminal. Sin embargo, este resultado sí no fue estadísticamente significativo. Y por último, ya para entrar a hablar del estudio que nos trae hoy a la reunión, vamos a hablar de este otro estudio que evaluó las prescripciones de los inhibidores del sistema renina angiotensina-dosterona en una corte de pacientes. Eso fue un estudio prospectivo observacional y evaluó como los patrones en los que se preinscribía. Entonces, había pacientes que tomaban, digamos, de forma continua los medicamentos, había pacientes que los tomaban de forma intermitente, pacientes que los tomaban, que los habían iniciado durante un año de seguimiento o pacientes que no los tomaban. Y se vio pues que entre dos diferentes grupos pues no había diferencias en cuanto a la progresión a la enfermedad renal terminal en los diferentes, pues en los, en comparando los grupos y los diferentes patrones de prescripción. Bueno, ahora sí, para hablar del estudio de inhibidores del sistema renina angiotensina-dosterona en la enfermedad crónica avanzada, este estudio es un estudio pues que se publicó en noviembre del año pasado, es un estudio que se realizó en el Reino Unido, el autor principal es Sunil Vedani y colaboradores. La pregunta de investigación de este estudio, la pregunta pico sería la población mayor de 18 años con tasa de filtración glomerular menor de 30 en tratamiento con IECA o ARA2. La intervención en este estudio era suspender el tratamiento con IECA o ARA2 y compararlo con continuidad de tratamiento con dichos medicamentos. El desenlace principal que se evaluó era la tasa de filtración glomerular a tres años de seguimiento y era un estudio de superioridad. En cuanto al diseño, pues fue un diseño, un estudio prospectivo, lateralizado, abierto y de superioridad. Se realizó en 32 centros de nefrología del Reino Unido y fue llevado a cabo principalmente en el Instituto Nacional de Salud del Reino Unido y el Medical Research Council. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión de este estudio, los criterios de inclusión, bueno, pacientes mayores de 18 años con enfermedad renal crónica, hasta yo 4 o 5, que hubieran tenido deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular y esto lo definían como que en los últimos dos años hubieran tenido disminución de por lo menos 2 mililitros por minuto por metro cuadrado y que estuvieran, pues, en uso de valores de sistema de renuncio tensión de osteoas, por lo menos en los últimos seis meses, que tuvieron una presión en reposo inferior a 160-90 y que pudieran, pues, tener un seguimiento cada tres meses. En cuanto a los criterios de exclusión, se excluyeron, pues, pacientes que estuvieron en terapia de reemplazo renal, pacientes que hubieran tenido infartos o ACV en los tres meses previos y pacientes que hubieran estado... que hubieran participado en otros ensayos clínicos en las últimas seis semanas. También se excluyeron los pacientes en embarazo y los pacientes que tuvieran un tratamiento para una patología autoinmune y los pacientes con abuso de alcohol. En cuanto al reclutamiento, se identificaron, pues, los pacientes potenciales en cada unidad renal. Y en cuanto al cegamiento, solo hubo ocultamiento de los resultados hasta el final, pues, a los investigadores. Los investigadores, pues, en el texto hacen referencia, pues, que por ser un estudio de suspensión o de medicamentos, esto implicaba, pues, un costo adicional hacer un cegamiento, hacer un estudio doble ciego. Y también, pues, enfatizaban que, pues, ser el resultado principal o el desenlace principal una variable basada, pues, en un dato de laboratorio, esto, pues, disminuía, pues, la necesidad o el riesgo de sesgo al no ser un estudio con cegamiento. En cuanto a la leatorización, se utilizó un algoritmo basado en la web en el cual se tuvieron en cuenta parámetros como diabetes tipo 1, tipo 2, pacientes no diabéticos, la presión arterial media, la de ya fuera menor de 65 años, mayor de 65 años, la proteinuria y la tasa de filtración glomerular para que los grupos quedaran balanceados. Entonces, aquí vemos que en el screening que se realizó se identificaron 17,290 pacientes, de ellos 16,080 no fueron elegibles, de 1,210 fueron potencialmente elegibles, sin embargo, 799 fueron excluidos, de los cuales quedaron 411, que fueron los que se aleatorizaron. Entonces, se aleatorizaron 206 pacientes a continuar con los inhibidores del sistema renal en la hipertensión de esterona y 206 a descontinuar el tratamiento y 205 a continuar el tratamiento. De los 206 que se aleatorizaron a descontinuar el tratamiento, 41 pues desistieron del estudio, 17 murieron, 4 se perdieron en el seguimiento y 20 pues firmaron el consentimiento pues como de retiro del estudio. En total quedaron 164 pacientes y de los 205 que fueron asignados a continuar con el medicamento, con los inhibidores, 2 se retiraron del estudio, de estos posteriormente 38 pues también tuvieron pues el retiro del estudio, 22 murieron, 6 se perdieron en el seguimiento y después firmaron el consentimiento. Y por último quedaron 165 pacientes para analizar. En cuanto a las características demográficas de base de los pacientes, vemos aquí todas las que ellos nos mencionaban, voy a señalar como las que me pareció que hay alguna diferencia que de pronto pudiese influenciar los resultados del estudio. Para ello me parece pues que la raza, hay una diferencia entre ambos grupos, principalmente en cuanto a la raza negra que hay más pacientes en quienes discontinuaron el tratamiento que en quienes dos continuaron. En cuanto a la historia médica, también hay diferencias tanto los pacientes que nunca fumaron, que fueron mayores en el grupo que continuó con el medicamento y en los pacientes exhumadores que fue mayor, pues en el grupo que continuó con el medicamento. Aquí vemos otras de las características que nos dan en la tabla. También me parece significativo pues que en el grupo que descontinuó el tratamiento había más pacientes pues que tenían como causa de falla renal la que hubo una neuritis. Y pues esto, digamos, puede ser importante a la hora del pronóstico. Y en cuanto a los datos del laboratorio que nos dan como características de base, la mayoría pues digamos que están como bien balanceados, lo único pues que hay una leve diferencia pues es en la relación proteinuria-creatinuria en el cual es más alta pues en el grupo que continuó con el medicamento. En cuanto al seguimiento, al inicio del estudio, o sea, en la visita número uno se realizaron pues todos estos laboratorios en los que se iban a medir, se realizó pues la historia médica completa, se realizó incluso pues una escala de calidad de vida, electrocardiograma, se tomó la presión arterial y otros parámetros. El seguimiento pues se hizo cada tres meses mediante visita pues al centro de nefrología por los pacientes y también se hicieron llamadas telefónicas. En cuanto a los desinlaces que iban a evaluar, el primario pues era la tasa de filtración gomerular a los tres años de segmento, en los secundarios era el inicio de la terapia en reemplazo renal o la disminución de la creatinina por encima del 50% de la creatinina de ingreso. También el tiempo en el que llegaban a enfermedad renal terminal o que llegaban a terapia de reemplazo renal, la calidad de vida medida por el cuestionario de CADECOL y la funcionalidad dada por la caminata de seis minutos, también hospitalización por cualquier causa y la presión arterial. Y otros desenlaces que iban a evaluar era pues la seguridad en cuanto a eventos cardiovasculares y en cuanto a supervivencia. También proponían medir otros desenlaces de laboratorio como la cistartitina cesérica, la proteína uvea, la hemoglobina y también la dosis de eritropoyetina que fue administrada durante el estudio. En cuanto al análisis estadístico para el cálculo de la muestra se calculó un poder del 80% con un alfa del 5%. Se previeron pérdidas del 20% y se quería pues como demostrar una diferencia de 5 mililitros por minuto por metro cuadrado. Esto extraído de ese primer estudio en el que hubo una diferencia de 10 mililitros por metro cuadrado entre quienes se suspendían y entre quienes continuaban el medicamento. Se calculó en total pues una muestra de 410 pacientes y vemos que en el estudio pues se incluyeron 411. En el tipo de análisis se hizo un análisis por intención a tratar y encuentro el modelo en que se iban a analizar las variables. Las variables continuas se evaluaban mediante un modelo mixto de regresión lineal. Las variables dicotómicas mediante un modelo de regresión de Poisson. y el tiempo y las medidas que tenían en cuenta el tiempo se realizaban mediante riesgos proporcionales de COPA. Ya en cuanto a los resultados vimos que para el desenlace primario que era la tasa de filtración glomerular a los tres años en el grupo de descontinuación la tasa de filtración glomerular promedio fue de 12.6 más o menos 0.7 y en el grupo de continuación fue 13.3 más o menos 0.6 con una diferencia negativa de 0.7 que favorecía al grupo de continuación. También se hizo un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta otras calculadoras para estimar la tasa de filtración glomerular y en todas estas pues se obtuvo un resultado similar sin embargo pues este resultado no fue clínicamente significativo. En cuanto a los desenlaces secundarios se evaluó pues la enfermedad renal terminal o la terapia de reemplazo renal de ellos en el grupo de descontinuación 128 pacientes llegaron a enfermedad renal terminal o a terapia de reemplazo renal mientras que en el grupo de descontinuación 115 pacientes esto con un HR de 1.28 que no es significativo pero favorece pues a favorece a los pacientes que al grupo de descontinuación. en cuanto a la terapia de reemplazo renal en el grupo de descontinuación alcanzaron este outcome los 140 pacientes y en el grupo de continuación 127 pacientes esto lo representaron pues en un valor de riesgo relativo siendo de 0 de 1.07 favoreciendo pues también al grupo de descontinuación también en cuanto a la mortalidad pues hubo eventos muy similares entre ambos grupos 20 en el grupo de descontinuación y 22 en el grupo de continuación en cuanto a las hospitalizaciones hubo igual cantidad de eventos entre ambos grupos en cuanto a las cifras de presión arterial fueron iguales en ambos grupos ellos explican bien en el texto pues que inicialmente las cifras de tensión arteriales fueron mayores en el grupo de descontinuación durante el primer año pero sin embargo posterior a esto las cifras tensionales se equiparan en cuanto a los eventos adversos fueron similares en ambos grupos y ellos pues no nos dan un común estadístico acerca de esto en una parte del texto pues nos explicaban que no tenía como el suficiente poder como para como para darnos un estadístico y en cuanto a los desenlaces del laboratorio la cistacitina sé que era una de las que se quería medir explican en el texto que en el momento en que se publicó el estudio no se tenía todavía pues estos resultados en cuanto a la hemoglobina pues vemos que es igual en ambos grupos en cuanto a la relación proteínura y retinuria pues fueron muy similares solo con una diferencia de menos 9 y en cuanto al tratamiento con eritropoyetina pues también vemos que fue muy similar en ambos grupos hicieron pues un análisis de subgrupo para el desenlace primario encontrando pues que no hay diferencia en ninguno de los grupos estudiados en cuanto a la tasa de filtración gomerular a los 3 años pues de la medición uno pues uno de los problemas de este estudio que ellos mismos lo reconocen es la adherencia ya que pues la adherencia fue muy baja al final del estudio 126 pacientes pues completaron el seguimiento y ellos pues de ellos el 87% pues era adherente en el grupo de la continuación y 76% era adherente en el grupo de descontinuación del medicamento pues tanto nos a saber pues que la tanto la adherencia como como la permanencia en el estudio fue muy baja las limitantes de este estudio fueron la raza ya que pues se incluyeron pues pocas pacientes de raza negra y razas de otros de otro tipo de razas la mayoría de los pacientes eran blancos y pacientes pues del Reino Unido lo otro pues los que les acabo de mencionar que es pues la adherencia y lo y pues una limitante también es pues el diseño abierto de del estudio que como ellos decían pues era digamos se podía disminuir pues el riesgo de sesgo por ser el desenlace primario pues un basado en un hallazgo laboratorio pero sin embargo pues queda pues como la duda en cuanto al análisis crítico de los resultados entonces vemos que los pacientes fueron aleatorizados entonces por ese lado pues cumple este este punto y se ocultó la teoría de la aleatorización pues no lo cumpliría ya que fue un estado en un estudio abierto en cuanto a si ambos grupos iniciaron con el mismo pronóstico pues digamos que hay ciertas diferencias en los en los grupos pero pues la mayoría pues son como diferencias mínimas entonces digamos que cumple pues también con este punto y si se mantuvieron los factores balanceados durante el estudio también la cumpliría si se mantuvo el diseño enmascarado en este punto no lo cumpliría que fue un estudio abierto no se secó lo único que se secó pues fueron los resultados a los investigadores durante todo el estudio si se trataron los pacientes en ambos grupos de forma similar si lo cumple y si se consideraron todos los pacientes incluidos para los resultados si cumpliría ya que pues este estudio se hizo con un modelo de intención a tratar en que se tuvieron en cuenta todos los pacientes que fueron a la autorización independientemente de si se retiraron durante el estudio o si tuvieron pues otra otra causa pues de no continuar y si se analizaron los pacientes en el grupo que fueron asignados si cumpliría con este punto y si el seguimiento fue completo digamos que sí porque pues muchos pacientes llegaron al seguimiento en los 36 meses que era lo que se esperaba sin embargo pues no fue la mayoría y si el estudio se detuvo tempranamente también lo cumpliría ya que el estudio pues duró los 3 años que se tenía estipulado en cuanto a la magnitud y la precisión de los resultados vemos que fue unos resultados que no fueron estadísticamente significativos sin embargo digamos que pueden ser precisos entonces cumpliría con esa una magnitud y precisión de los resultados y en cuanto a la aplicabilidad si pueden aplicarse los resultados a mis pacientes digamos que por el momento no ya que hay limitaciones principalmente en cuanto a la raza no se incluyeron muchos pacientes de otras razas y también tener en cuenta otros contextos si se han considerado todos los resultados clínicamente importantes digamos ese punto si lo cumpliría y en cuanto a los riesgos beneficios y costos pues es un punto a favor yo que la intervención era continuar o descontinuar un medicamento pues que es muy barato en cuanto a las conclusiones del estudio pues principalmente ellos llegaron a la conclusión que descontinuar los inhibidores del sistema reninigen en la enfermedad avanzada pues nos lleva a cambios relevantes en la tasa de filtración glomerular que es continuar los medicamentos pues nos lleva a un aumento de la mortalidad y que continuarlos pues no está mayor no está relacionado con mayor incidencia pues en los eventos adversos pero pues se requieren mayores estudios pues con mayor cantidad de muestra para llegar pues a unos resultados como más más precisos listo quedó atento como a los comentarios a las sugerencias hola buenas tardes para todos habla Joaquín Rodelo de servicio de nefrología me escuchan si bueno muy buena presentación Sergio realmente en los últimos 15 años vimos una conducta generalizada de descontinuar los inhibidores del sistema reninangiotensina aldosterona cuando el paciente llegaba a una tasa de filtración glomerular menor de 20 usualmente pero algunos colegas lo hacían con menos de 30 digamos que era una conducta que no estaba soportada en la literatura la la única publicación o las dos únicas publicaciones fueron una del 2010 que mostraste de NDT y era una serie de casos de 52 pacientes y otra de la revista española de nefrología como del 2006 con también 70 80 pacientes desconociendo los hallazgos de los estudios que mostraste en un principio que eran ensayos clínicos que si bien tenían seguimientos a 3 4 o 5 años demostraban consistentemente los beneficios no solamente renoprotectores sino cardioprotectores de los inhibidores de la ECA en los pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica y que este beneficio siempre ha sido mayor y eso lo dicen todas las guías y todos los estudios cuando el paciente tiene protein 1 digamos que en la escuela de la universidad de antioquia nosotros nunca fuimos partidarios de desmontar los inhibidores de la ECA a pesar de la creciente digamos corriente de descontinuarlos porque teníamos dudas de las dudas metodológicas de las series de casos y la calidad de la evidencia no soportaba esa recomendación tanto es así que la guía CADIGO tiene que colocar esa recomendación de no descontinuarlo en forma rutinaria y te pone los escenarios de cuando descontinuarlo incluso antes de este ensayo clínico entonces la evidencia previa pues digamos no apoyaba la hipótesis de los autores aunque sonaba biológicamente plausible se decidieron hacer el ensayo clínico no tengo como mayores digamos señalamientos en cuanto al diseño en cuanto a los resultados si si hay varias cosas que aunque no dan estadísticamente significativo no sé si lo puedas colocar nuevamente en la reducción absoluta del riesgo del desenlace primario creo que es del 5% 6% la siguiente o era el secundario de los secundarios de la enfermedad renal crónica terminar o la terapia de reemplazo renal es de 6% a favor del grupo que continúa y cuando a eso le incluyen no solamente la llegada a diálisis o el trasplante renal sino que le incluyen una caída de más del 50% en la tasa de filtrao glomerular sigue siendo pues del 5% no hay una significancia estadística como lo muestran los intervalos de confianza pero si hay evidentemente un beneficio podría decirlo en no descontinuar en continuar con el medicamento y adicionalmente contrario a lo que se ha hecho en los otros estudios donde se evalúan los MAKE o los MACE si es un estudio de cardiología MAKE en nefrología no tuvieron en cuenta como las dentro de ese desenlace compuesto no tuvieron en cuenta los eventos cardiovasculares ni la hospitalización mira que lo miran por aparte y si miran los eventos cardiovasculares si bien tú mencionas que no sacan un estadístico para esa cifra 88 eventos cardiovasculares en quienes continúan el medicamento versus 108 en los que los descontinúan pues esos 20 eventos cardiovasculares aunque puede que no hayan no se hayan reflejado en la mortalidad evidentemente porque la mortalidad fue muy parecida en los dos grupos podría ser algo a tener en cuenta máxime que muestran los estudios digamos de cohorte que han salido en los dos últimos dos o últimos tres años en los cuales no solamente no había mayor llegada diálisis en quienes continuaban los IECAS o los ARA2 sino que había menos eventos cardiovasculares e incluso menor mortalidad cardiovascular cosa que no se vio en el ensayo digamos de una forma estadísticamente significativa entonces son digamos argumentos para no solamente no apoyar descontinuarlo sino que podríamos apoyar la continuidad del medicamento porque el desenlace principal no es solamente la llegada a diálisis sino que el paciente continúe vivo que no presente la mortalidad y que no presente secuelas de eventos cardiovasculares por último quisiera pues recordar que la medida más costoefectiva en los pacientes con enfermedad renal crónica hipertensión es el bloqueo del sistema renina angiotensina aldosterona y que según el último estudio de los inhibidores de SGLT2 en el subgrupo de pacientes que no utilizan bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona el inhibidor de SGLT2 específicamente en el estudio de Empa Kidney tampoco mostraba mejoría en los desenlaces entonces digamos que son cosas sumatorias y que así como pretendemos mantener este grupo de medicamentos novedosos y que cada tres meses nos sale una publicación en diferentes escenarios por debajo de 20 tasas de filtración glomerular pues no tenemos una evidencia para suspender estos medicamentos que sabemos que tienen muchos beneficios obviamente si el paciente tiene alguna condición que amerite la suspensión una hipercalemia persistente una lesión renal aguda concomitante o cualquiera de las que mostraste en la introducción pues habría que esto suspenderlo pero no a la suspensión pues como rutinaria de este grupo de medicamentos gracias vale muchas gracias no sé si habrá otra intervención quien está levantando la mano si buenas tardes para todos un saludo especial para el doctor Rodelo a ver si quiero hacer como tres comentarios primero completamente de acuerdo con lo que acaba de expresar el doctor Rodelo en el sentido de que si uno mira digamos el desenlace primario del estudio que ellos se plantearon que era la parte de la disminución de la tasa de filtración glomerular pues digamos no se encontró una diferencia importante entre descontinuar o continuar pero cuando se miran estos desenlaces secundarios específicamente démosle a la siguiente Sergio ahí cuando se ve hay una tendencia digamos franca a que les va mejor a quienes continúan con respecto a llegar el paciente a enfermedad renal pues terminal o requerir de terapia de reemplazo renal pues les va digamos mejor a quienes continúan con el IECA o el ARADOS y lo mismo lo que decía desde el punto de vista numérico de los desenlaces cardiovasculares que ellos acá pues no lo mencionan entonces digamos que aunque el desenlace primario que normalmente pues es lo que uno espera desde el punto de vista confirmatorio de un ensayo clínico si muestra de que continuar o no es continuar digamos que no va a haber como mayor diferencia en la declinación de la tasa de vitamina manual en estos desenlaces secundarios que los puede mirar uno como en forma exploratoria les va ve uno como que les va a ir pensaría que le va mejor a continuar con la supresión pues del sistema que descontinuar entonces digamos que en ese sentido comparto completamente la apreciación del doctor Rodelo igual que lo mostró Sergio al principio creo que los estudios observacionales son importantes son importantes para poder digamos sugerir hipótesis para poder sugerir que siempre se debe comprobar a través de un ensayo clínico tal como este que ellos hacen que aunque pues digamos el tamaño de la muestra no es muy grande si va a ayudar a eso que sugiere un estudio observacional si continuar o no continuar o se puede descontinuar digamos en determinado momento algún medicamento si eso es seguro o no entonces siempre es mejor demostrarlo mediante un ensayo clínico y lo último es que juntando con eso existe digamos dentro de todos los tipos de ensayos clínicos lo que llaman estos ensayos de retiro de sustención o de descontinuar que son un tipo especial de ensayos clínicos dado que la intervención entre comillas no es administrar algo sino que suspender algo para poder ver si esa suspensión o esa descontinuación o ese desescalamiento del tratamiento si se puede hacer de una forma que sea digamos segura para el paciente entonces por eso se llaman ensayos clínicos de retiro porque repito la intervención no es adicionar sino que es todo lo contrario suspender un medicamento y ver si esa suspensión si se puede hacer básicamente en forma segura en el sentido de que no se vaya a exacerbar o que no vaya a producir algún daño con respecto a quienes la continúan entonces simplemente quería hacer ese aporte y creo que estuvo buena la presentación Sergio Alejandro vale muchas gracias gracias Gracias.